Nos divertimos muchísimo viendo a Angélica Rivera, la gaviota, disfrutar feliz mientras cantaba en un restaurante de España. Y hoy aparece su hija hablando con los medios de México, ¿verdad, Verón? Exactamente, Gigi. Pero, ah, les tengo que contar algo. A Sofía no se iba a quedar ahí tranquilita si no le preguntaban si es verdad que su mamá pudiera tener una nueva pareja o, o, y qué estaba haciendo por España. Y además, le preguntaron varias cositas que tenía que aclarar, sobre todo porque hoy es 15 de septiembre y ustedes se acuerdan que ella fue hijastra del presidente Peña Nieto. Y un día como hoy, pues ellos siempre estaban ahí en el Zócalo dando el grito de Viva México. Miren cómo lo recuerda ella. Que la vieron presentando en un concierto y que un padre aparentemente, supuestamente, estaba con el novio. Pero estaba, eso no es cierto, eso salió y estaba, era Alanta Cher. Ah. Que estaba con su esposa y me la fue a saludar porque mi mamá fue al concierto de Matute. ¿Tiene novio? Pues también que tenga. Pues sí, que tenga muchos. Yo quiero que mi mamá sea feliz y que esté muy contenta. Los 15 de septiembre, en su momento, cuando estabas con Enrique Peña Nieto, ¿eran, vaya, muy sufribles o la verdad es que sí? Pues mira, como todos los mexicanos, siempre hay que disfrutar esta fecha que es muy importante para todos nosotros. Fueron, como siempre lo he dicho, años bonitos e importantes, de mucha responsabilidad para nosotros y así lo tomamos siempre. ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron ustedes? ¡Ay, sí! Ella ya lo dejó claro. No tiene novio la gaviota y sí se la pasó bien dando el grito de Viva México. Debe verse padrísimo desde allá arriba ver a toda la gente dando el grito. Y me... No tiene novio la gaviota y sí se la pasó bien.